Ser irresistible es algo que está al alcance de cualquier mujer, más allá de cuánto pese, cuánto mida, cuántos años tenga o cómo luzca. Ser irresistible es un tema de actitud, de confianza y de autopercepción. Ser irresistible es vital porque es la llave que abre puertas y que genera miles de oportunidades. Una mujer irresistible cautiva por la seguridad que proyecta, es una mujer arrolladora con quien todo el mundo quiere estar, una mujer que levanta miradas no por su apariencia sino por lo que transmite, es una mujer que inspira y con quien de verdad provoca estar. Así que más allá de que quieras o no atraer un hombre, ser irresistible puede generar para ti miles de oportunidades, abrirte nuevos horizontes, puede propiciar la generación de relaciones de amistad, relaciones laborales sanas y constructivas y por supuesto puede abrirte oportunidades para que desarrolles un panorama amoroso totalmente satisfactorio. Así que hoy voy a compartirte 5 claves para que no cometas los errores que hacen todo menos hacerte lucir irresistible. Pero antes, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, permíteme presentarme. Soy Marielena Abadillo, psicóloga de profesión y desde hace más de 13 años me dedico a acompañar a las personas a alcanzar la vida de plenitud y bienestar que merecen. Así que vamos con las claves que tengo para ti el día de hoy. Error número 1. Nada menos irresistible que una mujer que pretenda ser lo que no es. Estamos saturados en las redes sociales y en todos los medios de mujeres que están tratando de pretender que son las más divertidas, las más amenas, las que más se arreglan, las que se llenan de maquillaje, las que andan perfectamente bien presentadas y nada más lejos de la realidad. Piensa en esto. ¿Cuánto tiempo crees que puedes sostener una relación con alguien si todo el tiempo estás mostrándote bajo tres capas de maquillaje y fingiendo que te gustan cosas, que nada van contigo o que te estás riendo de las bromas de alguien que en realidad ni siquiera te llama la atención? Lo más importante es que seas auténtica y que te permita ser tú misma. Por supuesto, en una primera salida, en una entrevista laboral, en un primer encuentro social, una buena imagen hablará muy bien de ti, pero preocupe que esa imagen no sea demasiado producida y sobre todo que refleje una mejor versión de lo que ya eres, no una versión totalmente diferente a tu esencia. Procura recordar quién eres en realidad y que cuando estés mostrándote en los primeros momentos y cuando quieras cautivar y llamar la atención de alguien, lo único que hagas sea exacerbar, potenciar las cualidades, atributos y virtudes que ya hacen parte de ti en lugar de fingir y pretender. Error número dos, lo menos irresistible y lo más poco atractivo es una mujer que ame el drama. Mucho cuidado con esto. Nos han vendido que mientras la mujer se muestre más sumisa, más sublime, más delicada, mientras más lágrimas derrame, más puede mover el corazón de un hombre, nada más lejos de la realidad. Los hombres y las personas en cualquier contexto laboral, académico, social y por supuesto de pareja detestan el drama, así que mucho cuidado con la dependencia, mucho cuidado con mostrar que no puedes ni siquiera destapar una botella de agua, mucho cuidado con fingir, si bien es cierto que una de las cosas más lindas de la feminidad es que una mujer pueda ser delicada, que a veces requiera de la protección y el cuidado de alguien que la haga sentir segura. Existe una línea muy delgada entre ser femenina, ser delicada y ser sutil, hacer absolutamente dramática, armar un show por cualquier cosa y a intentar manipular o llamar la atención a través de comportamientos infantiles, a través de niñerías o de pataletas. Así que cuidado con la dependencia. Si estás saliendo con alguien y te preguntan, bueno, ¿qué vas a hacer hoy? No, si no estoy contigo, no quiero hacer nada o lo que tú quieras, mi amor. Todo lo que tú digas está bien. Y si todo el tiempo estás dramatizando, tratando de complacer, estás haciendo creer que una situación que te generó malestar es el fin del mundo y que necesitas que tu príncipe azul salga al rescate, probablemente ese príncipe azul saldrá, pero saldrá corriendo. Cuidado con el drama y cuidado con la dependencia. Clave número dos. Clave número tres. Nada menos irresistible que una persona que no sepa sostener una conversación. Hay mujeres que se mantienen en el pasado o en el futuro y eso hace todo menos hacerte lucir irresistible. Cuando te mantienes todo el tiempo recordando lo bien que viviste con tu ex, hablando, a esa persona a la que intentas cautivar de lo maravillosa que fue tu vida, romantizando el pasado o peor aún, cuando apenas estás conociendo a alguien en cualquier contexto, amoroso, social, académico, laboral, y todo el tiempo te mantienes hablando de tus planes y tus proyectos futuros, terminarás siendo aburridora. Te lo digo y te lo digo con sinceridad. Por supuesto que es muy interesante darte a conocer en la medida en que poco a poco la relación se vaya desarrollando y el otro también se abra a contarte su vida. Pero si todo el tiempo estás hablando de ti misma, terminarás aburriendo a todo el mundo. En lugar de hablar siempre acerca de ti, en el pasado o en el futuro, enfócate en el presente. Busca temas de interés, cosas que tengan en común. Trata de mirar qué cosas resultan interesantes para ambos y preocúpate genuinamente por las cosas que son importantes para tu interlocutor. Una buena conversación hace que cualquier persona, hombre o mujer, sea irresistible. Y para ser un buen conversador, procura integrar el sentido del humor, procura integrar una conversación fluida donde no sólo hables. Las mujeres hablamos y hablamos mucho. Es una de nuestras virtudes, pero también puede jugar en nuestra contra si no sabemos controlarlo. Procura escuchar más en lugar de hablar tanto, porque en la medida en que escuches más sabrás qué es eso que realmente resulta interesante para la persona que está enfrente de ti y podrás indagar acerca de los temas de su incumbencia, de su interés. De esta manera harás que sea mucho más fluido. Recuerda, clave de una conversación irresistible y exitosa. Habla de temas que estén en común, ponle sentido del humor y sobre todo, preocúpate genuinamente por la persona que está al frente tuyo. Totalmente poco irresistible mantenerte hablando de ti o mantenerte hablando del pasado o del futuro. Clave número tres. Tipo adicional. Una mujer que se mantenga hablando de otras personas, de otras mujeres o que lo único que haga sea chismos o hablar negativamente de otros es todo menos irresistible. Así que mucho cuidado. Recuerda que cuando hablas mal de alguien más, lo único que estás haciendo es hablar de ti misma. Error número cuatro. Darle mucha importancia a la apariencia. Una mujer que todo el tiempo está hablando de la imagen, del peso, de la lechuga que se comió ayer, de cuántos kilos subió o que está enfocada exclusivamente en utilizar su físico como la mayor herramienta para generar impacto en otras personas. Está hablando muy mal de sí misma porque no está proyectando seguridad y confianza. Digo esto con mucha cautela porque probablemente muchas de las personas que me siguen y que están en este canal pertenecen a la vida fitness y eso es maravilloso. Resalto la disciplina, la constancia, el compromiso de todas aquellas personas que han incorporado hábitos de vida saludables y que hoy se dedican a cuidar y amar su cuerpo, pero no venerándolo y adorándolo como si fuera un objeto de admiración, sino desde el amor propio. Esto es muy diferente a mantenerte todo el tiempo creyendo que la única forma en la que puedes ser irresistible y en la que puedes cautivar a otras personas es mostrando tus atributos, vendiéndote como si fueras mercancía, mostrando muchísima piel, asumiendo una actitud sexual en lugar de sensual y existe una línea muy delgada que separa aquellas dos cosas. La sensualidad es utilizar tu feminidad, tus atributos de manera sutil para cautivar y eso está bien, pero pasar de lo sensual a lo vulgar puede ser muy fácil si muestras demasiado, si crees que la única forma de cautivar a otra persona en el contexto que sea es mostrando que tan bonito es tu físico, seduciendo desde el punto de vista sexual, eso es absolutamente desastroso, poco irresistible y puede llevarte a lucir banal, frívola y superficial. Así que, claro que puedes hacer uso de tu belleza, claro que puedes manifestar que te cuidas y puedes demostrar a otros que amas tu cuerpo, pero no tienes que andar alardeándolo, ni andar hablando de eso, ni andar utilizando tu cuerpo como un caballito de batalla en el proceso de cautivar. Antes de compartirte el último error que está haciendo que seas todo menos una mujer irresistible, quiero invitarte a que me acompañes en mi clase virtual ¿Cómo ser una mujer irresistible? Durante dos horas te voy a compartir las claves desde la neurociencia, la espiritualidad, el poder y el misticismo femenino, la sabiduría ancestral para que tú puedas potenciar a la diosa maravillosa que habita en tu interior y puedas recordar que dentro de ti existe una mujer absolutamente cautivadora. Así que visita ya marialenavadillo.com para que te lleves un cuaderno de trabajo, una clase de dos horas, técnicas y herramientas para que incrementes tu autoestima y sobre todo claves prácticas y sencillas para que despiertes todo tu potencial femenino. Última clave, no tener una vida que puedas disfrutar, vivir a merced de lo que digan los otros, estar esperando, unirte a los hobbies, las aficiones y las preferencias de tu pareja te hace ver aburrida, poco segura, manipulable y una persona que es cualquier cosa menos una mujer irresistible. Una mujer irresistible tiene sus propios gustos, conoce qué es lo que la hace vibrar, no tiene miedo en defender sus puntos de vista, tiene la capacidad de hablar con firmeza acerca de sus opiniones y no anda por ahí acomodándose como una veleta a lo que a los demás les resulte atractivo o interesante. Créeme, eso se siente cuando tú estás tratando de agradar, estás fingiendo que es el error número uno y en lugar de mostrarte como una mujer irresistible, te estás mostrando como una mujer absolutamente dependiente. Recuerda, te hace ver poco segura, poco admirable y muy, muy poco irresistible el hecho de que carezcas de una vida personal que enriquezca la vida de alguien más. Recuerda, si alguien te elige a ti en el trabajo, como amiga o como pareja, querrá que tú llegues a sumar valor. ¿Y cómo vas a sumarle valor a la vida de alguien más si ni siquiera tienes una vida propia? Si ni siquiera tienes claro qué es lo que te apasiona, si ni siquiera conoces qué es lo que te hace vibrar. Cuando tienes hobbies, aficiones y preferencias, puedes compartir experiencias enriquecedoras, tener conversaciones interesantes, inspirar a otros desde la forma en la que tú disfrutas de tu vida y los demás querrán decir, wow, yo quiero rodearme de alguien que vibra tan alto, de alguien que tiene tan buena energía y de alguien que puede compartir y sumar a mi vida gracias a todas las experiencias que ya están enriqueciendo la suya. Así que, error número cinco, no tener una vida personal y andar por ahí a merced de las preferencias de los demás. Espero que este video haya sido de ayuda para ti. Recuerda que mi curso Cómo ser una mujer irresistible está disponible y que si quieres conocer algunas claves adicionales, te voy a dejar en este tag otro video en el que en un programa de televisión hablo más acerca de este tema. Te mando un besito, no olvides seguirme en Instagram y recuerda que no se trata de cómo luzcas, se trata de que reconozcas el poder maravilloso que hay en ti. Un besito y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!